Vamos a terminar esta conversación con Javier Díez Canseco y Luis Galarreta sobre la lucha contra la corrupción. ¿En qué nos comprometemos? ¿Qué debemos esperar de su participación en el próximo Parlamento Nacional en el tema de lucha contra la corrupción? Luis Galarreta. Primero, en mi caso, que yo he manejado una página de transparencia, que justo tengo que actualizar a raíz de la campaña electoral, el tema de los financiamientos. Primero, hay que pedirle que este Parlamento sea lo más transparente posible. Nosotros les pedimos a ustedes. No, yo me refiero a nosotros, al Parlamento. Les vamos a exigir transparencia. Sí, totalmente. Segundo, y va a depender mucho de la mesa directiva. Segundo, el tema creo de proyectos como la imprescindibilidad. El tema de la inmunidad me gustaría batirlo bastante con cuidado, como lo he dicho con total transparencia. Pero mi primer compromiso y principal va a ser tender puentes. Es decir, tender puentes con mi bancada y con otras bancadas. Creo que la experiencia, que Javier también la debe tener, obviamente, pero la experiencia de estos cinco años, lo que me va a permitir es, que lo estamos haciendo ahorita, nos estamos reuniendo en estos días, reunirse con parlamentarios que sabemos que queremos hacer las cosas bien y decir, bueno, ¿dónde está la falla? Entonces, mi compromiso, más allá de pelear por el tema de la imprescindibilidad, por el tema de la transparencia en el Parlamento, por ver si debería haber un área específica de seguimiento al Estado en sus contrataciones y adquisiciones, es lograr el consenso. Ese es el mayor compromiso que deberíamos asumir, porque la voluntad, creo que individual está. Pero, ¿cómo logramos el consenso? Bueno, de mi bancada no creo, tanto problema, pero de las demás colectividades para tener mayoría. Ese será mi compromiso de tratar de lograr ese consenso para lograr los votos suficientes. Javier Díaz Canseco, que será abanderado, porque será parte de la bancada más grande, y si ganara Ollanta Humalá, será la bancada oficialista. Entonces, ahí las cosas serán verdaderamente distintas. ¿Qué va a hacer? Bueno, en primer lugar, nosotros el 28 de julio tendremos como propuestas de modificación constitucional o legislativa los planteamientos que he hecho. O sea, los tendremos formulados, por escrito y con sustento. El primero. Corrupción imprescriptible, muerte civil, recorte del manejo de la inmunidad parlamentaria, contraloría con independencia y autonomía, revocabilidad de los congresistas, modificación por tercios del Congreso a mitad de mandato, fiscalización de los gastos del Congreso, fiscalización por la comisión de presupuesto de los gastos concretos, y dos ideas centrales adicionales. Los colegios profesionales y universidades, sobre la base de que haya transparencia y se publiquen todos los gastos que hace el Estado, todas las compras que hace el Estado, tienen que cumplir una función de fiscalización. Es inaceptable que se mantengan mudos e inactivos frente al tema. Y dos, necesitamos vigilancia ciudadana de organismos especializados que le hagan seguimiento a las cosas. Estos dos compromisos, y todos los anteriores, son parte de la propuesta de Gana Perú, y yo espero que un gobierno de Yantumala, no solamente lo lleve a la práctica, sino aliente el ser fiscalizado. Porque corrupción vamos a encontrar en diferentes espacios. Lo clave es actuar y enfrentar el problema con decisión, sea quien sea el responsable. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo espero, nosotros esperamos que gane una opción o la otra. Ustedes dos que se han comprometido hoy día con nosotros en el tema de lucha contra corrupción, lo hagan. Dejando a Claudio, no, representa la otra opción. Y estaremos a vigilar, por supuesto, en lo que nos toca. Muchas gracias. Muchas gracias. No he preguntado por quién va a votar, no se puede preguntar. Estamos en el partido analizando el tema. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.